pues ya estamos hola voy a jugar gang gang best pero offline que offline se supone que se supone que voy a jugar contra bots y voy a probar jugando contra cuatro bots después voy a ir contra los bots musculosos si saben a qué me refiero y pues una cosa una cosa una cosa en conoce algún programa aunque sea gratis o no se va a poder piratear para poder descargarlo pirata no sé sin virus por ahí qué sea para poder no sé editar vídeo ponerle memes o sonidos raros o cortarlos sería de mucha ayuda por favor pero bueno vamos al local un fontanero no 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 puede ser este pero versión verde y versión verde significa muchas cosas no en realidad no significa muchas cosas pero pero bueno qué se le va a hacer ahora vamos a probar cuerpo a cuerpo ah no estoy local soy estúpido azul este fútbol cuerpo a cuerpo banda creo que son oleadas sí sí son oleadas y aquí se lo hago con otro creo que no se va a poder así que mala idea bueno denle like no sé bueno si quieres darle like a tu vídeo dale me gusta suscríbete si quieres a ver a ver este juego me lo hago con papá lo weón oye me pegan fuerte oye 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 después juego fornei o en adelante vale vale uff 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 u ¡Uf! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Huegon! ¿Cómo me hizo eso? Eso fue impresionante Eso fue impresionante 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 Y configurante Todo mezclado en uno ¡Con figurintoso! ¡Con figurintoso! Y a ver ¡Es que niñito! ¡Niño gulia weón! ¡Puta! ¡Me quiere tirar este cabro gulia weón! ¡Este cabro gulia weón! ¡Me quiere puro tirar! ¿Qué creí? ¿Qué creí weón? También puedo hacerte lo mismo ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Uuu! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! No, 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 ufff, 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 ufff despierto, uy, la cara, toma, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, no importa que yo esté, me vengo a salir del show, viene el gigante, me va a matar, uy, la agarre junto a dentro, oh, 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 oh what, oh what the fuck, what the fuck, oh, 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 oh que hizo, uy, me pego me yo golpe, uy, me pego me yo golpe, ni que, ni que fuera la roca, ni que fuera en la roca en el techo en el techo me gusta el techo no sé por qué weón pero ni que fuera la roca weón que tú ya pasaba con eso weón hoy baila morena baila morena fallece o como si fuera culena o me golpeo chido humano weón trump culiao weón y deje a medir en los deje medirán los dedos a medirán los deje medirán lo último niño castroso ufff ufff uya ufff toma eso tromp es el tromp no me ve, no me ve, no me ve ve, ve, no me ve ufff 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 uh ufff uff Andate weón No quiero estar con ustedes Uff, me lo he hecho, me lo he hecho, me lo he hecho Mira, 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 mira que me lo he hecho, mira que me lo he hecho Me tienes contra la pared weón, me tienes contra la pared Niño weón, niño, niño, hijo castroso, castroso, hijo ¿Te la veis? No No Ya, pues weón Uy Opale, porque... No, no Niño, agárrate Agárrate niño, agárrate niño Uy Me voy a tirar, uy Niño, niño Agar, hu Agar no, no, tu puta free a ver voy a quitar esta Agar 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 Sacate, sacate, conchito Sacate, conchito Sacate Toma No, no, conchito Ah, hijo Oh, haganse esa popperkin Oh, 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 si, 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 si No, 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 no Niño castroso No, 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 me van a echar, me van a echar, me van a echar si no voy No, refugiate, ay, me salto Oh, gracias, gracias, gracias No, se me va a pegar más fuerte que la chucha Ahora sí, bueno, ahora sí, ahora sí Niño castroso Niño castroso No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no hice nada Qué fastidio Yo no hago nada Solo quería echar pendiente De momento De momento Acabo de indicar Niño castroso A ver, ¿Dónde está el niño? Hijo What the fuck Ay, 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 ay me quedé atascado mira, te agarro de un lugar y te pego con el otro te pego con el otro te pego casi me caigo así me hacía mi ex mira, mira, mira así me hacía mi ex es extrañable sí, pero estaba con otro ya muérete, weón oye este pelotudo no se muere agárrate mis patas agárrate mis patas weón, no yo no no, no no, no 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 sí, agárrame agárrame, agárrame no oh, en el ojo digo, en el ojo ay dios lo trolleé no, 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 no no, no, salte, salte no, 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 no Tú estás consciente, no quieres conmigo Wow Eso Tira la llipeta Soy guitarrista No me puedo poner nada Toma, toma, brazo izquierdo No estoy Mi culito sonero Por qué me dio mi golpe Niño culiado, no importa si me quieren matar Siempre brazo demasiado Brazos de pajero Brazos de pajero me salpa Bajo tapasajero Hijo, estos tienen brazos de qué weón? De la mole weón? Tienen brazos de mole weón? Hijo de los maracos Maraco con sapo Hijo de los maracos Hijo de los maracos Hijo de los maracos Incinidadora Trituradora Mmm, ya veo Así que ya sabéis Algo conmigo No quieres nada Solo di Hola Y bueno Voy a morir Pero bueno Ay me desmayo Ay Uff No Sálvame Perkin Uff 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 Se tiró El coche en su madre se tiró De nuevo Quiero llegar por lo menos Hasta poder tener A dos grandes Va a ser complicado Muy complicado Va a poderse No lo sé Pero yo sé Algo que nadie sabe Y es pegar golpes A lo bruto Puta Voy a avanzar Que voy a avanzar Pero 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 A ver Debo tener algún plan Qué planta, magnífico Qué huevo, nada, se chocó contra esto Mésimo Uff, uff secreto No, no Oh, oh, oh No te puedes morir ya, weón No te puedes morir ya Ay Ah, no me canse a agarrar, iba justo a agarrarme y que todos se tiraran Ah, voy a intentar jugar un partido online, a ver que pasa Online Este Creo que, oleada O banda, creo que banda, voy a probar banda, nunca probé banda Banda Yo quiero ser la banda negra Ah ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡PIC! ¡Piiiiiiiiiiiiiii! Chucha ¿Y por qué se pegan? ¿Y por qué se pegan? ¿Qué chucha? wey que chucha, porque se pegan estos no solo una banda eso es me lo tiré hice un sacrificio que estaba dispuesto a aceptar que bueno bueno hijo ah a me lleve a los me lleve a los míos a me lleve a los míos ¡Ahh! 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 ¡Ahhh! ¡NOOO! Hijo de perras we eram! ¿Cómo tienen esos músculos we sam tan devinados? Era, gana la. Ya. Si de hecho se va a soltar, que yo sepa se va a soltar, está algo temprano Tiene muy poca resistencia estos personajes Bueno Ahora si, iba a decir algo que perdi Pues, quiero decir, y esto es como un aviso, no sé, no tengo idea No tengo idea, pero Como no tengo canal para crear un canal de blog Capaz que me haga en algún momento, que estoy pensando Porque no sé, se me dio la gana y quiero ver qué pasará Si confieso cosas o solamente saco cosas de mí Pero bueno Mañana voy a empezar a hacer un vlog O parte de un vlog Así que Va a haber videos muy, muy aburridos Que no sé si serán interesantes Pero bueno Nos vemos Y también espero alcanzar la meta que son 150 sub Estoy bajando Bajé de 110 Y es 111 a 107 Porque no hago Un contenido nomás No hago solamente rublox No hago solamente fortnite No hago solamente en vivos a veces Y pues eso está disminuyendo Eso me hace disminuir mucho Y parece que a la gente Les está cansando O solamente se aburren y se van Y pues A lo que se están quedando Muchas gracias Muchas gracias Y también Muchas gracias A lo que por lo menos comentaron En varios En tres por lo menos Directo Videos Digo En tres en vivos Que si mal no recuerdo Era Creo que son Dos chicas O una chica Que conocí en Omegle Gracias por comentar Y al tipo Boxeador Mi compadre Y al boxeador también Que Sé que estuvo Y gracias igual Y también Al Bueno A la que ha estado Como el El panda El Bueno Marti Comenta igual Pero solamente Fortnite Vamos fortnite Y todo eso Al Mendoza Al Vicente Algunas veces También a Violeta También gracias Y todo eso Y aunque tenga poco Sub Espero por lo menos Subir Y eso Así que mañana Habrá Videos Así Desde mañana Juegos En vivo Y blog Juego En vivo Y blog Y reacciones Ya que hay veces Que podría hacer reacciones Y alguno de ustedes Me recomienda algún video Que pueda reaccionar Y gracias Por todo Nos vemos En un en vivo Babies A todos Les voy a decir Mis Babies No Mis Mis Compadres Si son Hombres Obviamente Decirles Mis Compadres Mis Compañeres 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 De pipis Y compañeres No solamente Compañeres Compañeres Bueno igual Gracias Adiós Y bueno Si comentas XD Como dije antes Sabes Lo que hay que hacer Besito triple O besito doble O besito No Nada que vea Besito doble O besito Así que ya sabes XD Beso Los otros comentarios Normal Adiós Y también Parece que ahora La mitad De las personas Que he conocido Ya Tienen mi número Y Espero eso no sea malo Espero No No sea algo Muy malo O algo malo Pero igual Adiós Disfruten mi número Para lo que sirva No sirve de nada Pero igual Disfruten Adiós Bye Pipipip